¿Qué tal mi gente? Una entrevista a Fran Cuesta. Pablo Franco, el abogado, le ha hecho una entrevista. Pues ha soltado algunas perlitas bastante interesantes. No las podemos racionar todas porque es muy largo. Quizás haga incluso un par de vídeos, pero vamos a focalizarnos en tres puntos bastante reseñables para mi entender. No, primeramente le dan la razón la familia de Daniel Sancho a Fran Cuesta. Otro punto sería el mensaje que le manda a Diego Arrabal. Es decir, como sabéis, últimamente Diego Arrabal ha hecho alusión o directamente ha mencionado a Fran Cuesta, incluso a Yogi, y le manda un mensaje. Y por último sería también el tema de la investigación, que me parece también lo menos amarillo y lo más interesante. No, el tema de la investigación, que este tal García Montés vino a decir cómo que se podía anular el juicio cuando no ha habido juicio siquiera, ¿no? En tal caso se puede anular una pequeña prueba y tal, pero de ahí a anular todo lo que se ha hecho no es así como se ha contado. Y me fío bastante de la opinión de Fran Cuesta, pues porque al final ha estado metido durante prácticamente seis años en temas de juicio, de politiqueo y de todo este tipo de asuntos judiciales, en los cuales ha aprendido muchísimo y ha estado alrededor de muchísimos abogados para que lo asesorasen y me fío bastante de su palabra, ¿no? Así que bueno, vamos a reaccionar a estas palabras de Fran Cuesta. Primer asunto, le dan la razón a Fran Cuesta por parte de la familia Sancho y aquí aclara un poquito, Fran Cuesta, cómo desde Tailandia, digamos, se está viendo todo esto y qué errores han cometido las familias y que ya se estarían dando cuenta, ¿no? Así que vamos a ello. Las familias pueden ser un poco más retorcidas en ese sentido, seguramente. Más que bien, también, sí. Eso también. Pero bueno, que nada, que te están dando la razón la familia de Sancho, la doctor y esto. Más que la razón, yo creo que se han dado cuenta ellos ya que haciendo lo que se está haciendo la están cagando. Es decir, aquí hay mucho cabreo, aquí hay mucho cabreo porque se han hecho bromas del subdirector de la policía, que es una persona muy respetada aquí, pero muy respetada a todos los niveles, ¿vale? Es un tío muy metódico, siempre es muy metódico y más que nadie, él quiere que todo esté perfectamente desarrollado y perfectamente hecho. Ojito con lo que va a decir del número 2, The Big Joke, de la policía tailandesa, la cantidad de estudios que tiene y que, bueno, en España que si se le están haciendo memes, se le está tratando como un tonto y, ojito, con que este señor tiene, aparte de bastantes estudios, tiene una formación impresionante, tanto académica como laboral. De hecho, nunca jamás dan tanta información, nunca jamás han tenido tanta paciencia, porque, claro, aquí a lo mejor, desde el punto de vista de Europa o de América, los periodistas son como más agresivos, ¿no? Aquí los periodistas tailandeses, cuando están en una rueda de presa así, con una persona como este hombre, el respeto que le tienen es brutal, porque aquí se lleva todavía lo del respeto al profesor, el respeto al policía, el respeto al bombeo, el respeto... Aquí se lleva todavía, ¿vale? Muy importante eso. Tanto que se está hablando mal de Tailandia en algunas cosas, ojalá que en España se siguiera llevando el respeto al maestro, el respeto al doctor, el respeto al policía... Ojalá, ¿no? Aquí cualquier nini te ve a un policía y le grita algo, ¿no? Es lo que os digo, el respeto al... No sé, si vas a la panadería, al panadero, ¿no? El respeto a las personas en general, ¿no? Aquí eso, pues la verdad, lastimosamente se ha perdido. Es como si cualquier chavalito, cualquier niño, le ha hablado a un adulto y... O te corría, o intenta corregir algo, niño, ¿qué haces pisando ese árbol, no? O... Yo qué sé, vas haciendo cualquier tratado, ¿por qué tiras eso al suelo? Y en vez de disculparse y de pedirle disculpas o decir lo siento, te lanzan un insulto, ¿no? O sea, la sociedad que tenemos aquí en España, pues dicta mucho, según Frank Huerta, del respeto que hay en Tailandia. Entonces, ese respeto que no expresaron los periodistas españoles, porque no lo expresaron, es decir, se comportaron como auténticos maleducados. Cuando tienes a una persona de un rango en un país que no es el tuyo, tú no puedes avasallar de esa manera, ¿vale? Y luego lo que yo dije hace tiempo es, en los medios de comunicación se creen que no les están mirando y ayer lo confirmó la policía que están mirando absolutamente todo. Tienen un equipo mirándolo todo. Mirándolo todo. Te lo digo, yo, a ver, he tenido problemas con policías, con otros no. Yo tengo muy buena relación con mucha parte de la policía porque durante muchos años hemos trabajado contra el tráfico animal. Entonces, yo hablo con gente y dice, es que no se entiende la falta de respeto que tienen. Están diciendo unas cosas, están hablando mal del rey, están hablando mal del policía, de la policía general, del sistema judicial y no se dan cuenta de que esto es Tailandia. Muchos comentarios también por el tema del rey, ¿no? Y por qué el rey tiene que decidir, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, la legislación de Tailandia no es la de España y hay que respetarla. A lo mejor los tailandeses echen la mano a la cabeza por ciertas cosas que se hacen en España, ¿no? Yo qué sé, véase los toros, véase cualquier cosa, ¿no? No sé, hay cosas que se hacen en algunos pueblos, que se tira una oveja de un campanario. O sea, son cosas que incluso nos rubulizamos. Aquí vivo en España, imaginarse en Tailandia, ¿no? Es que cada país, pues, hay que respetar la forma de tener un orden jurídico. En este caso, pues, el rey tiene la última palabra y ya está, ¿no? Sobre un asunto de esta índole. Eso suicida. Por eso yo el otro día dije que la policía está diciendo, oye, si no quieres que te juzgue de Tailandia, no vayas a Tailandia a cometer un delito. Y claro, yo creo que se han dado cuenta, pues, porque les han troleado. Les han troleado porque, además, el otro día Big Joe, que es un tío muy inteligente, muy, muy inteligente, que dicen, se creen que es tonto. Es un tío inteligente, ¿vale? Es un tío con tres carreras, es un tío que ha sido jefe de inmigración, es un tío que es el subdirector de la policía, es un tío que está para todos los casos raros, siempre. Bueno, aquí venía lo que decía al comienzo del vídeo, ¿no? Que es un tipo bastante instruido, con bastante formación, ya no solo académica, sino en lo laboral, ¿vale? Y cambiamos de tema, porque no podemos hacer tan largo el vídeo, y el siguiente tema sería el de la investigación, ¿vale? El tema de la investigación que no se puede anular, ¿no? O sea, se había hablado que se podía anular, qué tal, qué cual. Vamos a ver qué dice Franco Echa sobre este asunto que decía García Montés. Silencio. O sea, no te lo sé. Yo no sé. Es un tío que se maneja muy bien ante las cámaras, tiene un tío de digote, estas cosas, ¿no? Le funciona bien. Yo oí unas barbaridades en la televisión, lo que pasa que es que lo oí de segundas y no sé si el tío lo dijo así, ¿no? Como que querían anular el juicio. O sea, no puedes anular el juicio que no se ha celebrado todavía. No puedes anular una prueba si quieres, o puedes anular, o tú no puedes anular una investigación cuando todavía... Es que no se ha juzgado, ¿qué coño vas a anular? Efectivamente, luego lo recurrirás. Pero tú puedes decir, oye, mira, es que la confesión no es válida porque no tenía las garantías. Vale, vale, pues se da la confesión. Pero te das cuenta, te das cuenta. Sí, pero lo que se nos había aventido era que se podía deslibrar de la cárcel. O sea, todos los medios digitales decían eso. Ojito, porque los medios digitales decían poco más que eso. Literal. No el titular en Kilipey, no, no, no. Todo. Que se podía ver anular todo, ¿no? O sea, lamentable. La policía, eso ya se lo lió cuando vio todo el mediático. Ella organizó una segunda confesión mucho más estricta cuando ya entró en la cárcel. Con abogado. Sí, se piensa que son tontos y no son tontos. Y ya te digo, que este policía tiene muy buena reputación porque tiene muy buena reputación. El otro día decía este señor fotógrafo... Vale, cambiamos de tema. Este sería el último tema que vamos a tratar, al menos en este vídeo. Me seguiré viendo la entrevista y si veo algo más interesante haré un segundo vídeo. Es que ya sabéis que intento hacer los vídeos lo más cortitos posible para no alargarlo mucho y no ser muy pesado. Tema Diego Arrabal, ¿vale? Vamos con ello. O paparazzi o lo que fuera, o periodista, no sé, no sé lo que es. Que se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llama? Ah, el invierno este que se metió también contigo y conmigo y con Javi, con... Recordar que Diego Arrabal, pues bueno, dijo una serie de cosas que ya no solo afectaban a Frank Huerta. El tema de la policía, como que decía que era corrupta y ahora los está defendiendo. Y sobre todo el tema de Yuji, ¿no? Meter a Yuji ahí como para hacer daño. Metió a Yuji cuando realmente, cuando tú te estás enfrentando a alguien, no tienes por qué sacar a la mujer o a la exmujer o a la familia, ¿no? Eso está bastante feo. Con todo el mundo. Bueno... Arrabal. Decía, sacaba unos papeles diciendo, tú has dicho que toda la policía es corrupta. No. Yo siempre he dicho que hay una parte de la policía corrupta en todos los países. Yo siempre he dicho que en el caso de Yuji, una parte de la policía que estaba corrupta. A mí me ayudó muchísimo la policía. O sea, este tipo, que por cierto no sé por qué tuvo que meter a Yuji en sus comentarios y en sus cosas, ¿vale? Este tipo dijo cosas que, Diego, pide perdón, haz el favor. Pide perdón porque no hace más que mentir, ¿vale? Pide perdón. Puedes seguir diciendo que yo dije que yo dije, pero sigues mintiendo. Y así con lo de bombazo o no sé qué, no ganas nada. Pide perdón. Te lo vuelvo a decir. Es decir, me puedes decir y me puedes dar consejos de papi, pero ni tú eres mi papi ni tienes ni puta idea de lo que yo hago. He hecho, pienso, sé o sabré. Entonces vete a darle consejos, no sé, a quien quieras. Para mí no me des consejos, que ya a ti tampoco te los doy. Guau, 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 guau. Está la cosa calentita. A ver, lógico, lógico. El que empezó en este caso fue Diego y evidentemente pues Fran le está respondiendo. Y creo que le está respondiendo con toda lógica y sensatez, ¿no? Lo que te digo es pide perdón por mentir. Y dicho esto... Bueno, no, eso no creo. No creo que vaya a pedir perdón, sinceramente. Se habla de que Tailandia es un país tercermundista. Vamos a ver, señores, en España, Tailandia está dentro del primer mundo. Os metéis en países del primer mundo, está dentro del primer mundo. A nivel policial, pues qué queréis que os diga. Han resuelto un caso en prácticamente tres días, ¿de acuerdo? Con todo, ¿ok? Bueno, sí. Ahora lo que dice que es un país que nunca ha sido colonizado, que es un país propio, que es un país del primer mundo, que tiene sus normas, que si Daniel Sancho ha cometido lo que ha cometido ahí y quiere ser juzgado en España, que no lo hubiera hecho en Tailandia, que no lo hubiera cometido en Tailandia, ¿no? Es lo único que dice. Así que acabamos con este extracto, ¿no? El último extracto que, bueno, que hablaba sobre el tema de Diego Arrabal, contestándole y diciéndole que pida perdón. Yo dudo mucho que vaya a pedir perdón Diego Arrabal. Creo que nunca lo he visto pedir disculpas ante algo así tan serio, pero bueno, oye, cosas más raras hemos visto. Mi gente, no sé vosotros qué pensáis. Dejadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.